Señor presidente, muy buenos días, gobernadora de Quintana Roo, muy buenos días. Hoy lunes 16 de octubre, compañeras y compañeros aquí presentes, muy buenos días. Iniciamos el día de hoy con el quién es quién en los precios de las gasolinas, en donde informamos que los precios promedios estuvieron en 22 pesos con 50 centavos para la regular, 24 pesos 68 centavos para la premium y 23 pesos con 98 centavos en el caso del diésel. La semana pasada y para esta semana que inicia, el incentivo fiscal en la gasolina regular será de 16.9 por ciento, 44 por ciento para el diésel y en el caso de la gasolina de alto octanaje será de cero por ciento en esta ocasión. Vale la pena estar muy pendiente de las coyunturas geopolíticas que están presentando, pues con corte al 13 de octubre pasado, la mezcla mexicana presentó un precio por barril promedio de 83 dólares con 24 centavos en el mercado internacional y estaremos atentos monitoreando cualquier movimiento y su impacto en los precios al consumidor. Pasando ahora al comportamiento respecto a los indicadores de ganancia por marca, tenemos a Petro7 una vez más, junto con Arco y Oxogas como las más altas y por el contrario, G500, Total y ExxonMobil como las marcas aliadas del consumidor y con menores indicadores. Vamos ahora al reporte por regiones en el que tenemos para el caso de la gasolina regular a Petro7 Servicio Sari en Monterrey, Nuevo León, quien tuvo un precio promedio al público la semana pasada de 25 pesos con 42 centavos y un margen de ganancia de cuatro pesos con 85 centavos, una diferencia considerable frente a un margen únicamente de 16 centavos por parte de Punto Más en Gómez Palacio, Durango, que ofreció este combustible en 21 pesos con 49 centavos la semana pasada. En el caso de la gasolina de alto octanaje, Chevron en Hermosillo, Sonora, ofreció este producto en 26 pesos con 70 centavos y un indicador de ganancia de dos pesos con 93 centavos frente a franquicia Pemex en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en donde pudo adquirirse un litro de gasolina premium en un promedio de 23 pesos con 60 centavos y solamente con una utilidad de 21 centavos para el proveedor. Respecto al diésel, finalmente, nos encontramos que en la capital de Chihuahua, BP Servicio Express obtuvo un margen de ganancia de dos pesos con 75 centavos y ofreció el litro de diésel en promedio a un costo de 24 pesos con 89 centavos. Casi dos pesos de diferencia si consideramos que, por el contrario, en Altamira, Tamaulipas, franquicia Pemex en la carretera federal 80, ofertó este producto a 22 pesos con 95 centavos y un margen de ganancia de tan sólo 16 centavos en promedio. En cuanto a los operativos realizados, del 6 al 12 de octubre se recibieron y atendieron 191 quejas o denuncias, se realizaron 295 verificaciones y o visitas de constatación y en Yucatán, sólo una estación de servicios se negó a la colocación de sellos de inmovilización y tres gasolineras, una en Querétaro y dos en Zacatecas, se negaron a ser verificadas. Seguimos también con el monitoreo de los servicios de aseo en las estaciones de manera constante. Ahora pasamos al gas LP. En el caso del gas ofrecido en kilos, el precio promedio nacional del 11 de octubre en las 222 regiones determinadas por la CRE fue de 17 pesos con 69 centavos, muy por debajo, casi tres pesos del precio de referencia internacional, que en ese mismo día fue de 21 pesos con cinco centavos. Para el gas estacionario, el precio promedio nacional fue de nueve pesos con 57 centavos contra 11 pesos y 41 centavos por litro promedio en el mercado internacional. En materia operativa, la Profeco implementó 843 visitas, donde cabe señalar que esta primera semana de octubre fue una buena semana, pues en todas ellas no se presentó incidencia alguna. Todos los permisionarios monitoreados se ubicaron por debajo o igual de los precios máximos establecidos. Y para el caso del gas estacionario, gas especial Duragas en la Piedad, Michoacán, tuvo un precio promedio, por ejemplo, de nueve pesos con 49 centavos por litro, situándose por debajo del precio máximo en su respectiva región, al igual que varios casos en Guanajuato, Guerrero, Jalisco y Estado de México. En el caso del gas en cilindro, varios fueron los casos en los estados de Guerrero y Estado de México nuevamente, también Jalisco y Chihuahua, pero sobre todo en Zacatecas, en donde Gaslux ofreció el kilogramo de gas en 18 pesos con 51 centavos, 1.66 por debajo del precio máximo en su región. Como les comentaba, fue una buena semana en el tema del gas LP, en la que no se realizaron en esta ocasión ni inmovilizaciones y tampoco se presentaron por parte de los proveedores ninguna negativa de verificación. Y ahora bien, en el caso del monitoreo de la canasta básica que Profeco realiza desde el 2021, en diciembre, podemos observar que si bien se han presentado momentos en los que alguna coyuntura o variable estacional en algunos productos que la integran la afectan marginalmente, seguimos advirtiendo una estabilidad en torno al referente de mil 39 pesos por canasta y por debajo del Índice Nacional de Precios al Consumidor en el rubro de alimentos. Pasando ahora al monitoreo por regiones, tenemos que en la zona centro, entre el 25 y el 29 de septiembre, Walmart Combo Pachuca tuvo la canasta en mil 31 pesos con 90 centavos y Chedraui, en Cuernavaca, Morelos, la ofreció en 801 pesos con 80 centavos. En la zona centro-norte, Walmart, una vez más, en Durango, Durango, tuvo la canasta en mil 17 pesos con 10 centavos y en el estado vecino, en Sinaloa, particularmente en Culiacán, Soriana Hiper Zapata la ofertó en 827 pesos. El precio más bajo de la zona norte que pudimos obtener en la muestra fue nuevamente Mercado Soriana La Sierra, al igual que la semana pasada, en Chihuahua, en tan sólo 804 pesos con 50 centavos y por 220 pesos más, en mil 24 pesos con 70 centavos, se pudo conseguir esta canasta en Walmart Galería Saltillo, en Coahuila. Finalmente, en la zona sur, Soriana se lleva ambas menciones respecto de la semana del 2 al 6 de octubre pasados. En su formato Mercado Soriana, en la capital de Oaxaca, ofreció la canasta en mil 17 pesos con 40 centavos y en su formato Soriana Hiper, en Boca del Río Veracruz, la ofreció 212 pesos más barata, lo que implicó que se diera en 804 pesos con 70 centavos. Eso es todo en cuanto a los reportes y, si lo permite usted, señor presidente, presentaremos a continuación el video sobre estudios de calidad con el tema de impermeabilizantes, en el que cabe señalar que el laboratorio de Profeco juega un papel importante en esta industria. Muchas gracias. Recuerde que si desea una información más completa, puede adquirir la revista del consumidor de febrero. Infórmese de cuál es el bueno. Desde hace más de tres décadas, el Laboratorio Nacional de Protección al Consumidor se ha dado a la tarea de analizar y supervisar la seguridad y calidad de productos de alto consumo, para que las familias mexicanas tomen mejores decisiones de compra. Reconocido como uno de los mejores laboratorios del país, cuenta con la autorización de la Entidad Mexicana de Acreditación, para revisar si los productos cumplen con estas cuatro normas. Recientemente, el laboratorio de la Profeco revisó 15 marcas de impermeabilizantes en color blanco y con tres años de durabilidad. Se analizó que cumplieran con la norma. Gracias por ver el video. Gracias. Para que tu consumo sea razonado. Procuraduría Federal del Consumidor.